Oigan, qué Grammys latinos, qué Grammys internacionales, ¿de qué estamos hablando? Aquí tenemos un cantante que es la revelación del 2022, del 2021. 2021 todavía. El premio te lo van a dar en el 2022. Revelación 2022. Y se llama Gustavo Adolfo Infante. Se asumió a subirse al escenario y ponerse a cantar. Vean nada más. Aparte, ¿con quién? Vean, ¿con quién? Vean. ¿Cuánto me quieres si me extrañas o me extrañas? Solo llevo y lloré, y lloré. Y no estabas... Final inesperado. Bravo. Oigan, déjame te cuento. Anoche, en el debut del homenaje a Manzanero Cáceres, Rodrigo de la Cadena, Jorge Muñiz y Carlos Cuevas, invitar, imagínate nomás a quien invita a Aranza, a Lisette, a Rosy Arango a cantar. Y de repente, que pase mi compadre, dice Cuevas, ¿no? Y el coque también. Entonces, a ver, ahora canta con los... No, pero ¿cómo voy a cantar yo? Entonces empezaron a cantar y yo nomás movía la boca, ¿no? No, es cierto. Sí, 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 sí. Sí se escucha. Alejandra Ábalos junto a ti, Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena... Te ayudaron, te ayudaron, pero sí se escucha, sí se escucha. Pero sí se escuchó un poco tu entonación, no estás tan mal. No, 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 no tienen idea de lo mal que lo hago. pero va a haber siete funciones del estomelaje. Lo importante es el sentimiento. Eso sí, siento bien bonito. Y dices que estuvo muy bonito el show. A mí lo que me preocupa es que ahora Alejandra va a soñar contigo. Yo le mando un beso a la Ábalo. Se portó re bien. No, no, no. No, no, no. Es que me cubrió con su manto y con su voz. Sí, te ayudó. Sí, eso sí. Mi espantosa voz. Te ayudó.